Salmo 19 Salmo 19 Le fijó una tienda en lontananza. De allí sale muy alegre, como un esposo que deja su alcoba, como atleta a correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos, y en su vuelta, que alcanza al otro extremo. No hay nada que se escape a su calor. La ley del Señor es perfecta. Es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta, y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas, y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros, y son luz para los ojos. El temor del Señor es un diamante, que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad, y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro, valen más que montones de oro fino. Más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. También son luz para tu siervo. Guardarlos es para mí una riqueza. Pero, ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que se me escapan. Guarda tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y redentor. ¡Suscríbete al canal!